Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. Gracias a la ruta prioritaria de reparación, otras 164 víctimas de Granada, Cocorná, Sonzón, San Luis y San Francisco recibieron indemnizaciones de la unidad de víctimas para mejorar sus condiciones de vida. Mediante seis acciones de investigación y la revisión de objetos en el aeropuerto José María Córdoba, la DIAN incautó objetos y alhajas de oro cuyo valor económico asciende a más de 700 millones de pesos. Los objetos fueron hallados ocultos bajo diferentes modalidades. Luego de permanecer cuatro horas suspendido en el aire, colgando de su vela para parapente, un deportista salió ileso de un hecho que pudo haber sido fatal, mientras practicaba el deporte en jurisdicción del municipio de Cocorná. Un total de 2.000 cartuchos calibre 16 y 12 radios de comunicación portátiles con sus respectivos accesorios fueron decomisados cuando en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de El Santuario, fueron hallados dentro de un vehículo que los transportaba bajo la modalidad de encomienda. El Santuario El Santuario Gracias por ver el video.